Donia, muy buenas tardes. Igual a todos en casa, seguimos informándoles desde casa. Iniciamos esta semana con mucha inestabilidad, lluvia, nieve, fuertes vientos y bajas temperaturas. Actualmente estamos viendo una imagen en vivo desde el centro de Los Ángeles. La lluvia ya ha parado en el centro de Los Ángeles. Tuvimos una máxima de 63, 7 grados por debajo del promedio para esta temporada. Y la lluvia podemos observar, amigos, que continúa más que nada hacia las regiones de Apo Valley, de Ontario, de Riverside, de San Bernardino. También podemos ver la caída de nieve hacia las montañas de San Bernardino. Por eso en estas zonas tenemos esta advertencia de tiempo de invierno. ¿Por qué, amigos? Porque se esperan entre 15 a 20 pulgadas de nieve a una altitud de 6 mil pies de altura. Y, por supuesto, este color verde, ¿qué significa? Que tenemos advertencia de inundaciones repentinas. Escúchelo bien para el condado de Orange, de Riverside y de San Bernardino. Así es que información muy importante, ya que la ciudad de Santa Ana va a estar ofreciendo estos sacos de arena. Apunta a la dirección 215 Sur, en la calle Center, en la ciudad de Santa Ana, de lunes hasta el fin de semana. Por supuesto, esta información la va a obtener en telemundo52.com.